Música Tiro de esquina lo hace Valencia La primera pala para el Cácero de Gol ¡Gol! ¡Castro! ¡Gol! ¡Gol! De Barraca Central Apareció el goleador Apareció Facundo Castro Que venía de una sequía importante Venía con la pólvora mojada Facundo Castro Pero muestra credenciales Facundo Muestra que es un gran goleador Que tiene personalidad Que aparece cuando el equipo lo necesitaba Soberbio Cabezazo de Facundo Castro A los 13 minutos El minuto 13 es la Jeta No señor El minuto 13 es el de Barraca Central Barraca se acerca a la B Nacional Facundo Castro Marca el primero A los 13 minutos del primer tiempo Barraca Central 1 A Casuso 0 Un saludo Match Thomas Arrasio real